Hola que tal gente como estan? Bienvenidos a un nuevo video, yo soy Bruno y en esta ocasión vamos a hablar de iOS 16.3.1 Como ya les había comentado hace algunos días, esta versión iba a salir si o si ya en los próximos días Y el día de ayer ha salido esta nueva versión, que es lo que trae, para que sirve, actualizar, no actualizar Ok, vamos a hablar acerca de esta actualización y de lo que nos conviene hacer Entonces vamos a comenzar rápidamente con este video Y bien gente, la aplicación, bueno la actualización perdón, es una actualización bastante ligera Que pesa aproximadamente 300 MB, a mi me pesó 300 MB Y la verdad es que, que trae esta actualización, vale la pena, no vale la pena La verdad es que, que trae, pues no trae prácticamente mejoras, no trae mejoras de rendimiento, de batería No, no, no trae prácticamente eso, es una actualización únicamente para solucionar errores Que han salido pues obviamente con iOS 16.3 y que eran importantes solucionarlos Entonces, Bruno, ¿actualizo o no actualizo esta nueva versión? Sí, la verdad es que actualicen, no hay ningún tipo de problema No va a empeorar la batería, no va a mejorar tampoco El rendimiento tampoco no va a afectar prácticamente en nada Si te duraban 5 horas, te van a seguir durando 5 horas Porque esta actualización es únicamente un parche Para obviamente solucionar todos los errores que ocasionó iOS 16.3 La verdad es que es un video súper fácil, súper simple Es únicamente para informarles, para decirles qué es lo que trae, qué es lo que va a mejorar La verdad es que no, realmente no es una actualización de mejora de rendimiento Ni nada, únicamente problemas bastante serios que hay que corregir Entonces sí les recomiendo muchísimo que hay que subir a esta nueva versión De igual forma voy a estar probando la aplicación Voy a estar probando la actualización No sé por qué estoy diciendo tanto aplicación Estoy confundiendo aplicación con actualización Pero bien, igual si ustedes están viendo todavía el video Déjenlo en los comentarios, aplicación Así, comenten, aplicación Para saber que llegaron a este punto de video y vieron que me volví a equivocar Entonces, la verdad es que sí Les recomiendo bastante que actualicen a esta nueva versión De igual forma voy a estar probando esta actualización La voy a estar testeando Y les voy a decir de igual forma Si es que ha mejorado un poquito O ha empeorado un poquito En cuestión de rendimiento y de batería Así que, espero que este video les haya gustado Y más que nada les haya servido Si fue así, ya saben, denle like Pónganlo en favoritos Cualquier dos sugerencias que pongan aquí en los comentarios Y bueno gente, sin nada más que decir Yo me despido y se abren quizá Recuerda, tu canal de Apple en español Y nos vemos en un nuevo próximo video Bye bye